Hola a todos, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Pues comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de miércoles 28 de febrero, ya de a poco se va terminando el mes. No es el último día como estamos acostumbrados, porque es año bici esto, así que vamos a tener un día más de febrero todavía para poder disfrutar o no. Porque la verdad que con las noticias que estamos teniendo en los últimos días de febrero, realmente más que una alegría es una preocupación, porque no solo se vienen los aumentos, sino que a los aumentos que generalmente se esperan para los primeros días de marzo, como anualmente suele suceder. Bueno, esta vez se adelantaron, ¿no? Se adelantaron para los últimos días de febrero. Tal es el caso de los cigarrillos, por ejemplo, que con este tema vamos a comenzar, porque justamente en las últimas horas hubo un incremento de una de las marcas más importantes y distribuidoras del 25%. Quedaron el Red Point, el Master, esos quedaron al mismo precio por ahora, pero la mayoría tuvo un aumento de unos 400 pesos, más o menos. Perfecto. ¿Cuánto sale el Marlboro de 20%? 2.950. ¿Y el de 10? El de 10, 1.850, perdón. Perfecto. Eso es lo que más, la marca más cara, que es la primera marca. ¿Lo que es la tercera marca, Red Point? Ese quedó en 1050, ese no tuvo aumento, en esta ocasión ahora. Así que ese todavía está, ese es de lo que más se están llevando ahora. Bueno, por supuesto, ahora como decís, que es lo que más se lleva, optan por lo más barato, por supuesto, ahora que eligen otras marcas, ¿no? Sí, sí, ahora sí. La mayoría de la gente bajó a esas marcas. ¿Son de llevarse la etiqueta completa o compran de a un pucho? Sí, también se vende mucho suelto. Hay mucho sueltito, sí, también. En lo que va, bueno, es que este segundo aumento, en lo que va del año, eligen suelto. Sí, 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 hay mucha gente que ahora está llevando suelto. Pensando en dejar, pero por lo menos se van llevando así. Muy bien, allí pasaba la palabra de Gisela, de justamente el kiosco consultado, que manifestaba justamente de cuánto es el incremento. Eso sí, hay muchos consumidores que han notado, de hecho, mucha variación de precios entre los distintos comercios, ¿no? Sobre el mismo producto, pero mucha variación en precios. Así que, bueno, para aquellos que consumen y quieran abaratar, más allá de que un cigarrillo no es un producto de primera necesidad, sí, hay muchos que están empezando a recorrer para buscar el precio más barato. Vamos a pasar a otro de los aumentos. En este caso, ¿qué se vienen? Y hablamos nada más y nada menos de la nafta, de los combustibles líquidos, porque finalmente, a partir de este viernes, se viene un nuevo aumento. Anunciado, por supuesto, por el gobierno nacional, porque tiene que ver justamente con la quita de, en realidad, el descongelamiento de los impuestos a los combustibles líquidos y, bueno, entre otros combustibles, ¿no? Así que, desde este viernes, aproximadamente, entre un 4 y medio por ciento es el aumento que se va a registrar. ¿Está en conocimiento de que vuelve a partir del viernes a aumentar el combustible? En marzo aumenta el combustible, exactamente. Primero en marzo, abril y mayo. ¿Cómo le afecta a usted? Es más de lo mismo que va a ser. Hay que aguantar porque tenemos que salir adelante. ¿Es parte de lo que ya sabía? ¿Ya venía informada? Sí, es parte de todo el desastre que nos dejó el gobierno anterior, tal cual. ¿Y en su economía cómo le afecta? Y como todos, calculo yo. Como todos, y bueno, pero hay que aguantar y para ver si salimos adelante. Granasta estaba en 260. Ahora se iría a mil mil y algo. Inbancable esto. Este muchacho, compañero mío, primo mío, viene de Liguera. ¿Cuánto estaba el pasaje en Liguera? Dos, seiscientos. ¿Hace cuánto? Fue a diez mil pesos. ¿A vos te parece? Se vino a atender al médico de Córdoba. Son 25, 30 mil pesos que tiene de allá. Y no tiene una pensión, no tiene jubilación, no tiene nada. Es una vergüenza lo que está pasando. Yo no lo vote, pero yo hubiera querido que las cosas anden bien para que nos vaya bien a todos. Porque si a él le va bien, pero este tipo está mal. Está equivocado. Ojalá que reaccione el pueblo, porque si no, esto lo va a hundir a todos. Lo va a hundir a todos. ¿En su caso particular, en su economía, cómo le afectaría el nuevo aumento del combustible? Mirá, yo te lo voy a decir una cosa. Lamentablemente, me ha perjudicado. Yo el auto lo uso, lo indispensable nada más. No lloro, porque dentro de todo, mi señoría farmacéutica, yo trabajaba en el correo, he quedado jubilado, he pasado a ser una jubilación ahora, y me cambió el ritmo, me cambió. Pero esto es un desastre. Bien, allí pasaba la palabra de la gente, justamente, de los consumidores de los combustibles con opiniones en contra de esa. Aquellos que dicen que, obviamente, le afecta a su economía, pero que hay que aguantar, que es lo que se eligió, y aquellos que dicen que ya no da para más. Pero bueno, no es el último aumento que va a haber. Hay que aclarar que, aparte de este que se viene en este primer día de marzo, en abril y en mayo también se va a volver a registrar otro incremento de combustibles. Esto ya lo habían anticipado, así que hay que ver con el correr de los días también de cuánto irá a ser. Pasamos de temas y vamos, lamentablemente, a seguir hablando de aumentos, porque estaba previsto para el próximo viernes, también, primero de marzo, el aumento de los peajes de Córdoba, la red de accesos a Córdoba, todos aquellos que comunican con las autopistas y las rutas hacia la capital provincial, como es el caso de la autopista Córdoba-Carlos Paz. Bueno, iba a aumentar el primero de marzo, pero ¿qué pasa? Se adelantó. Desde hoy, incluso, ya está, ya se aumentó, ya se ha modificado la tarifa de los peajes y viajar de Córdoba a Villa Carlos Paz cuesta 800 pesos por tramo cuando hasta ayer costaba 600. Es algo que, por supuesto, causó muchísima sorpresa porque, en realidad, lo que se suponía es que iba a haber un aumento escalonado porque, en fin, aumento se sabía que iba a haber, pero se esperaba que, por lo menos, en estos primeros días de marzo, iba a pasar a costar a 700 pesos y después, luego de una semana, sí, se iba a ir a 800 pesos o una cifra que todavía, obviamente, no se conocía, pero lo cierto es que, finalmente, ni siquiera se esperó hasta el primero de marzo, ¿no? Se aumentó directamente y, bueno, así, justamente, lo confirmaban desde la empresa, ¿no? Camino de las Sierras que es, justamente, la concesionaria de rutas de aquí, de la provincia de Córdoba. El aumento es del 33,5%, así que, bueno, en total, como para que se den una idea, en dos meses, el aumento acumulado en los peajes de Córdoba fue del 166%, así que, para todos aquellos automovilistas, más que nada, damos la tarifa de los autos que son los que, generalmente, más vehículos o más parque automotor demandan, ¿no? Que están más poblados, pero de 600 a 800 pesos y las motos ahora 400 pesos desde este mismo martes, ¿eh? Así es, así, bueno, vemos las imágenes, por supuesto, muchísima indignación también de la gente, por supuesto, porque cada vez se ve más afectada la economía de los cordobeses. Pasamos de tema ahora nosotros y vamos a hablar ahora sí de lo que sucede y también otra preocupación por parte de los usuarios del transporte público de pasajeros, tanto urbanos como interurbanos, ¿por qué? Porque hay muchas complicaciones para sacar justamente y no solo para sacar sino también para recargar las tarjetas TIN que sabemos que ahora es el único medio habilitado para poder viajar en el transporte público urbano e interurbano de pasajeros y también largas filas que se han generado aquí en Villa Carlos Paz para sacar el boleto educativo gratuito. Sí, hace rato. ¿Para trabajar? ¿Para movilizar? Sí, sí, no podemos. Tenemos que seguir acá esperando. ¿No hay otro punto de recarga? No, no, nadie nace así que tenemos que esperar. ¿Cada cuánto tiene que hacer esta fila, señora? Y todos los días es lo mismo, todos los días, cuando no hay los turistas ahora es todo de los chicos. Claro, con la época de clases. Esta mañana llegué tarde también a trabajar porque los colectivos no andan bien, así que es un desastre todo. pero tuve que venirme dos horas antes de lo que entro a trabajar para poder hacer esta gestión. Exactamente. ¿Ya sabías que es así? Sí, ayer vi, ayer vi que había mucha gente organizada. hoy dije, bueno, me vengo dos horas antes de entrar a trabajar para poder cargar porque no tengo más boletos, tengo que viajar y no tengo más boletos. Por lo menos 40 minutos más. ¿Y qué notaste? ¿Qué fue tan lento? No tengo ni idea, es la primera vez que lo hago, pero bueno, me quedé acá porque si no después es imposible. Claro, y así ya los chicos por supuesto. Más por el valor del boleto, exactamente. Porque es gratuito para que no tengan que ustedes sacar de su bolsillo la plata. Exactamente, la semanita que tenés que poner se hace dura. Y eso también te reorganizó la vida el día de hoy, Ni lo dudes, me tuve que salir del trabajo y bueno, y hacer la cuenta acá. Bueno, ahí estaba la palabra de la gente, ¿no? Con, bueno, la indignación por las largas filas y el tiempo justamente que les demanda poder hacer la carga de la tarjeta TIN, la gestión del boleto educativo gratuito. Y en este sentido tenemos que decir, porque sabemos que hay muchísimos, pero muchísimos reclamos, está allí mismo en la terminal, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia, que es el medio a través de donde pueden gestionar también sus reclamos, porque sabemos incluso nos han llegado casos en los que hay colectiveros en los que han bajado directamente a menores de edad que iban a la escuela y que por no tener la tarjeta acreditada, porque esto está pasando mucho también, hay mucha gente que acredita, que ingresa dinero a las tarjetas, pero no se acredita enseguida y cuando va a hacer uso del pasaje del colectivo, mejor dicho, bueno, directamente se encuentra con que en su cuenta, pese a haberlo cargado, no tienen dinero. Y en este sentido nos han dicho que incluso hay colectiveros que han bajado a menores de los colectivos por no tener la carga hecha en la tarjeta, cosa que es muy grave, porque estamos hablando de menores que iban a la escuela. Vamos a pasar de tema y vamos a descomprimir un poco ahora, porque bueno, una pálida tras otra, venimos tirando, pero bueno, vamos a hablar un poco de cultura y también de la oferta cultural y recreativa, por supuesto, que tiene Villa Carlos Paz para los vecinos de la ciudad. Y en este sentido lo que tenemos que decir es que ya están abiertas las inscripciones para diferentes talleres y cursos gratuitos. De esto nos habla Fernando Barrera, el director de Cultura Municipal. Algunos talleres, algunos de los departamentos de la dirección de turismo ya arrancaron, como por ejemplo Arte y Movimiento, para aquellos que quieran empezar con las danzas, con los distintos tipos de danza, porque tenemos desde árabe, tango, ritmos latinos, folclore, y muchísimas más, ya está abierto para que vayas a inscribirte, podés hacerlo personalmente o llamando al número de teléfono que lo encontrás en internet, el departamento, entrando a Cultura, cultura-vsp, ahí en Instagram podés entrar y fijarte y sacar los números de teléfono si lo querés hacer mediante el teléfono, si lo querés hacer por internet y si no te vas personalmente, que yo recomiendo que es lo mejor, al departamento y ahí te inscribís. Lo mismo está pasando con el Risuto, que empieza el salón Risuto, no, ya empezó también las inscripciones que tenemos talleres independientes que podés tomar desde italiano inicial, o sea, hay un montón de cosas aparte de lo que es artístico, digamos, porque después tenés pintura, cerámica, muñequería, tenés como una amplia gama en cuanto al arte y algunos otros tallercitos como mencionaba recién el de italiano y demás que también podés ponerte al tanto e inscribirte. Este es el momento porque si dejas pasar el tiempo se cierran las inscripciones y después perdés la oportunidad y tenés que esperar ahí en la lista de espera. Muy bien, hasta aquí llegamos nosotros con la información pero no nos vamos sin contarles cómo va a estar el tiempo este miércoles en Villa Carlos Paz y también en todas las localidades en las que tenemos llegada con la señal de Carlos Paz Televisión. En Carlos Paz específicamente, bueno, en todo el Valle de Punilla hay que decir que va a estar seminublado el cielo pero con temperaturas que van variando entre mínimas que van de 18 a 19 grados tanto en Villa Carlos Paz como en San Antonio en Vialet Masén Villa Parque Siquiman y en Santa María de Punilla y con máximas que oscilan entre los 28 y 29 grados. Esa es la temperatura que vamos a tener por lo menos en esta parte del centro y sur de Punilla. Yendo más al norte del Valle bueno, en la Cumbre totalmente soleado con mínimas de 15 y máximas de 25 en Los Cocos seminublados con mínimas 16 y 26 de máxima en Capilla del Monte 18 de mínima y máxima de 27 con el cielo seminublado y yendo para la capital provincial primero un malagueño 18 de mínima 30 grados de máxima con el cielo seminublado al igual que en Córdoba que va a ser una máxima de 30 y una mínima de 21 grados y vamos a ver cómo va a estar el extendido para aquí para Villa Carlos Paz el jueves 19 grados de mínima 28 de máxima con el cielo seminublado el viernes 20 de mínima 28 de máxima también seminublado y atención porque entrando a el primer fin de semana ya podemos decir de marzo el sábado 20 de mínima 30 grados de máxima en Villa Carlos Paz y con alguna probabilidad de lluvia y dice 25 escaso veremos a ver si se cumple o no vamos a ver mientras tanto nosotros les decimos que hasta aquí llegamos con la información agradecemos por cierto por habernos acompañado y los esperamos como siempre mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de Carlos Paz Televisión que tengan muy buenas noches y los esperamos y los esperamos Gracias.